...que quedó sin su hogar. Ayer se reunieron 120 de estas casas de 40 metros cuadrados de superficie. Sin embargo, esta cruzada no se interrumpe. Canal 13 seguirá recibiendo en los próximos días los aportes de las empresas y particulares que deseen ayudarnos a entregar un techo al mayor número posible de familias damnificadas. Sin duda, lo sustancial de la exitosa campaña Chile Ayuda a Chile fueron los 500 camiones de ayuda logrados al término de la jornada. La verdad es que para nosotros va a ser inolvidable esta tarde de sábado como para muchos chilenos a través del país. Va a ser inolvidable el hecho de que muchos nos hayamos reunido por una causa. Chile y usted. 273 camiones salieron anoche desde Santiago rumbo a Melipilla y San Antonio. Otros 80 emprendieron su marcha desde el extremo norte y sur del país. El aporte de las empresas privadas sumó más de 50 camiones con variados productos. Y en Concepción se reunieron 100 camiones cuya carga será transportada en vagones de flocamir. También se entregaron donaciones para construir una escuela y dos policlínicos. Se han reunido 500 camiones repletos de mercadería. El estadio municipal de Melipilla sirve de escenario para coronar las 12 horas de esfuerzo y solidaridad nacional. Imágenes que permanecerán en el recuerdo de todos quienes hicieron posible esta gran cruzada. Yo creo que este es un triunfo de los medios de comunicación, en que nosotros hemos sido solamente el puente entre los necesitados y la gente que puede dar. Pero creo que ahora el gran trabajo de la prensa es mostrarle a todos los que se hicieron presentes cómo la ayuda fue llegando y cómo la ayuda en parte, aunque sea muy mínima, ha ido aliviando necesidades primarias. ¿Los organizadores de esta campaña esperaban lograr tanto? La verdad es que no. Desde el principio insistí en que, si tenía éxito, era más que nada una jornada en que íbamos a promover el aspecto solidario y de espíritu de reconstrucción de la gente, que yo creo que se logró. Además me parece que la ayuda va a servir como una primera emergencia, que esperamos sea lo más rápida y bien distribuida. Yo creo que las autoridades se están preocupando mucho. Yo hablé con los gobernadores de los dos lugares y ya estaban en la misma noche preocupados de distribuir a las diferentes zonas. ¿Cómo se siente hoy Mario Croix Perrier? Bueno, yo me siento contento. Creo que todos hemos cumplido. Y debo agradecerle al canal que nos haya permitido ampliar nuestro horario habitual. Y agradezco a las radios y a los medios de difusión que se unieron. Yo insisto que estas campañas no son de nadie. Y que lo más hermoso es la unión de los medios de difusión.